buenas y bienvenidos a un vídeo más para el canal si todavía no te has suscrito suscríbete al canal activa la campanita de notificación dale me gusta el vídeo para que siempre estés al tanto de todo el contenido que subo diariamente así que hoy te quiero hablar de youtube y cuánto paga por cada mil visualizaciones en un vídeo anterior hablé sobre cuánto paga youtube pero hoy nuevamente quiero venirte a explicar cuánto paga youtube por cada mil visitas buenos señores eso varía eso depende del país de donde la persona visualicen nuestros vídeos así va a variar lo que es el contenido el cpm y todo por el estilo por ejemplo si tu contenido lo ven en república dominicana ahora mismo estoy en república dominicana en república dominicana el cpm puede que sea de 70 centavos por cada mil visualizaciones puede subir también a un dólar a un dólar con dos centavos dependiendo así que si ustedes están haciendo contenido para gente de república dominicana o puede ser latinoamérica también este el cpm puede variar bastante si por ejemplo tus vídeos los visualizan en eeuu el cpm es mucho mayor y puede variar también del contenido que tú hagas si por ejemplo tú hace contenido de emprendimiento haces contenido de cómo lograr crecer en youtube y esas cosas por el estilo eso también depende de los anunciantes qué tipo de anuncios tú tengas en tus vídeos porque los anunciantes pagan para que sus vídeos aparezcan en algunos vídeos en específicos también me he dado cuenta que los canales que hacen música el cpm de ellos bien bien grande bien mayor y se le paga bien así que me como mismo te estoy diciendo eso depende del país también de donde visualicen tu contenido también si es en españa méxico esos países que tienen un cpm mucho mayor ahí va a ver las visualizaciones van a ser mucho más mayores así que señores eso es el concepto del cpm de youtube por ejemplo si el cpm es de un dólar quiere decir que por cada mil visualizaciones vas a ganar un dólar si por ejemplo el cpm tuyo es de tres dólares si visualizan mil visualizaciones en tu vídeo vas a ganar tres dólares y así sucesivamente espero señores y este vídeo ha quedado lo más claro posible cualquier duda me la puedes dejar en los comentarios no olvides suscribirte al canal dale me gusta activa la campanita de notificación que es muy importante así que nos veremos en un próximo vídeo bye bye